La siguiente imagen fue tomada por la Mars Orbiter, aproximadamente en agosto del 2000. En la cual se puede apreciar una extraña estructura, muy similar a una nave espacial, la cual se sitúa en lo que pareciera ser la orilla de un gran cañón, que pudiera ser esta extraña estructura. ¿Será una nave estrellada? ¿Alguna parte de una base alienígena? ¿O simplemente se trata de alguna pareidolia? ¿Un simple error? Será una roca gigante con una rara forma, hasta el momento nadie ha podido explicar qué es esta extraña estructura, si te gustó el video suscríbete, comparte, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!